Más he esperado que la nueva guerra de las galaxias de Walt Disney Con la osadía de un disco de Paris Hilton Con la rapidez que solo pastor Bueno, pero sin ese final El reto suave Move your body baby Son las 8 y 21 minutos de la mañana Llegamos al momento que todos estábamos esperando El reto suave Irmos por favor para las nuevas personas que están escuchando En este caso puedan estar viendo la transmisión De esta sana competencia Trabajas de las pantallas de Televen Y el programa este De qué trata el reto suave Se trata de comunicarse con la mayor cantidad de gente posible Y hacerles hablar hasta que digan Ah, y lanzarles un suave por el pecho Tienes toda la razón Ok, adelante, mucha suerte Estoy viendo un video de desorden público ahora Y Horacio se parece a Mo Ay Aloja A ver ¿Cómo anda? ¿Quién es? Eh, que es Ricardito ¿Qué? Es Ricardito ¿Cómo está? ¿Quién es? Ricardo Tu nieto Carlos Su rica Hola No te entiendo Hola 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 tía Soy Carlito Carlito Claro Su rica Trincesata Maracucho Claro ¿Quién más? Ay muchachos Lo mismo Ay caramba Ay caramba Mira, y qué más ¿Cómo está la familia? Bien, bien, bien Chévere Chévere Están todas ya esperando ¿Cuándo que vaya algún día? Ajá ¿Truís que tonta? Ajá Ajá Bueno, ¿cuándo vas a ir? ¿Ah? ¡Sua! ¡Sua! Dios santo Madre mía ¡Dios! ¡Wow! Ok Muy bien Sí se pudo Sí se pudo Sí se pudo Y me salió el asiento Maracucho Sí se pudo De bromita Sí se pudo ¿Aló? ¿Aló? ¿Buenos días? Buen día ¿Cómo estás? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo están todos por allá? Bien ¿Todo bien? Qué gusto saludarla Tanto tiempo Mire Este, yo No sé si ustedes van a necesitarme a mí hoy Porque es que yo no sé Yo tengo que irme a mediodía Y entonces no sé si van a necesitar que vaya para la casa ¿Quién? Eh, yo No tenían un rollo Que me habían dicho a mí Que tenían una poceta que estaba botando agua Y que querían que pasara la guaya Porque tenían un asunto con un fumidero Que no les iba el agua Mire, déjeme averiguar Porque de verdad que yo no sé ¿Es el calcólogo de la señora? ¿Ah? ¡Sua! ¡Profesional! Muy bien, muy bien Del universo Por cierto, soy Joaquín Un rosocista Excelente Muy buen trabajo Te decía que estaba viendo un video de Horacio Y tiene un peinado que se parece a Moe El de los tres chiquillos Horacio Blanco ¿Aló? ¿Aló? Sí Ah, buenos días Buenos días ¿Dietoro? ¿Quién? Ah, es Francisco ¿Cómo estás? Buenos días No, está equivocado Una pregunta ¿Me escucha bien? Sí Ah, es que tengo un problema con el teléfono celular ¿De suertita? Creo que no Creo que ella tiene un problema mayor Con su teléfono celular Sí, estaba dateada Estaba dateada Tú a mí no me mandas Uy, asustia Yo es que no me decían eso Aló Aló, buen día Buenos días ¡Sriquita! Aló Hola, ¿qué tal? Soy Carlito, ¿cómo anda? ¿Con quién desea hablar? Carlito, tía Soy yo No me reconoce la voz No, por eso le pregunto Que con quién desea hablar Ahí estoy escuchando a mi primito ¿No? No, señor ¡Sriquita! No No puede ser ¿Sabes que estoy llegando de Argentina, no? No, señor ¡Sriquita! Está equivocado ¿Cómo? Pero este es el número que me dieron Porque estoy yendo con las maletas y todo Me pensaba quedar ahí 15 días No, está equivocado ¡Sriquita! Está equivocado Disculpe, pero está equivocado Ay, ay, ay Ay, mamá Y ahora acá Toda la hora es peor que el niñito que está atrás Se le entiende más al niñito Que está atrás que a ti Claro, 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 claro Suele pasar Muy bien Pero bueno Se han visto casos A mí me preguntaron una vez Si tú hacías esos retos O sea, a propósito Sí, que si era un personaje Sí, es Yo le digo a la gente A favor de él Que es un personaje Sí, claro, claro Es un personaje ¡Aló! ¡Aló! Sí ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿Quién es? Joaquín, Joaquín ¿Cómo estás? ¿Quién es Joaquín? El albañil y el plomero Que me dijeron que llamara para allá Que no sé qué urgencia tenían No, no Yo creo que le dieron ¿Quién es el que solo está el sillito? ¿Ah? ¡Sua! Es que sabe, sabe Y el que no es su jefe Qué vergüenza No, no Siempre soy Nos estamos viendo un polvo cósmico Polvo cósmico Ay, qué cósmico Dios mío Saludos a un amigo mío Que se llama Que está enfermito Se llama Nicolás ¿Está enfermito? Nicolás Lares Ah, ok Sí Tiene una gripita ¡No! Sí, no Amigo mío Hijo, un amigo Y una amiga ¿Qué tiene? Una virgosa Una cosa Tal vez de Maracaibo Sí Estuvimos ahí Ah, buenos días ¿Aló? Ajá, dígame Buenos días, ¿cómo estás? Bien Dierrito ¿Ah? ¡Sua! ¡Bravo! 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 ¡Así! Eres un Swaz Champion De De Nuevo en la mañana Y la próxima vez Va a ser peor ¿Qué es eso? ¿Cómo estás? Vengo llegando a Buenos Aires ¡Ja, ja, ja! ¡Halo! ¡Halo! ¿Qué es eso? ¿Cómo estás? ¡Ja, ja, ja! ¿Todo bien? ¡Claro! ¿Truyche acá? No ¿Cómo no? ¿Truyche acá? Sí Ajá Ajá ¿Y cómo hacemos? Habla, pues Ajá, acá estoy ¿Cómo hacemos? Ábreme ¿Aló? Sí Sí Estoy llegando ¿A dónde? ¿Truyche acá? Ajá ¿Crees tú que voy a caer en eso? Ana María Simón ¡Ja, ja, ja! ¡Que descubrieron, Ana María! ¡Que descubrieron, Ana María! ¡Cúchate! ¿Cómo estás, señora? ¿Cómo me le va? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Aquí con Ana María Saludos, Ana María Hola, ¿cómo estás? Soy Ana María Soy Ana María Cuéntamelo Muy bien, señora ¿Tienes que ir a votar? Voy a votar, voy a votar Sí, señor Pero vas a votar por la tarjeta del triunfo Claro, aquí lo tengo anotado en mi agenda 7 de octubre, señora ¿Cómo no? ¿De 7 de octubre? ¡No, no! Es que no se confunde, no se confunde Yo, por si acaso, voy todos los domingos No te confundas No me confundas Mira que nos conviene a todos Así es Y en especial a ti Porque quiero ver tus obras Ay, tan bella, mira Tan bella como está enterada Muchas gracias, señora ¿Qué día es la cosa? Caramba, ¿no sabes qué es el 14 de abril? ¡14 de abril! Muy bien Y el 15 de la Miraflores, ¿oíste? Ok, ok ¿Tú me buscas o yo te busco? Bueno, la dos cosas ¿Tú me buscas? Un beso, pues Un beso y un abrazo Hasta pronto ¿Viste que no caí? No, no, no Sí me gusta Esa es la Venezuela avispada que necesitamos Un abrazo, te quiero mucho Yo también Mucho gusto Sí ¿Qué mal es Ana María? Mi mamá es una gran actriz ¿Qué mal es Ana María acá? Confundieron Me confundieron a Ana María Hablamos igual Ay, Dios mío Aló, buenos días Aló, buenos días ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien Mire, Joaquín Le estoy llamando Ustedes no sé si me van a necesitar hoy Porque yo me voy a ir temprano Tú sabes que yo quiero Como el otro fin de semana No son los votos Las elecciones No puedo No puedo viajar Entonces voy a ir a este fin de semana Entonces para decirme Necesitaban a mí hoy Pero no sé quién es Soy el plomero Que es el albañil Ah, no Pero estás equivocado No, mi amor No, pues le explico Porque me llamaron de allá Diciendo que no sé Si tenían un bote Había una pared Que tenía una filtración O Que tenía que pasar una guaya Pero tenía un sumidero Que no pasa el agua No sé Ay, pero ¿quién lo llamó? Sí, con el pelotito ¿Mhm? Que porque no sé si fue Que me dijo Mira, que le pases un ratito Y tú lo veas Yo le dije No, yo voy Pero lo que pasa es Que como mañana es viernes O sea, ya O sea, eso fue ayer Hoy es viernes Ajá Entonces, no sé Si Ustedes tienen problemas Ahí con el asunto Con Con Dicen que es un sumidero No, pero ¿quién lo llamó? ¿Usted qué te pregunta? ¿Mhm? Espera un segundito ya Que me dio como un vaho Ok No, que Que no sé quién fue Que me llamó Porque mi amigo Fue la muchacha de aquí De la oficina Ay, pero de aquí no sería ¿Cercar por la triata? No Ah, broma, vale Y yo tengo aquí Sabe que tengo una máquina Mueva para pasar guaya De como cuatro caballos Que hay que saber usarla Porque es bien buena Para eso Una vez pasé la guaya Y salió un señor Por el huequito No me estoy echando broma Pero es bien potente Es bien potente Entonces, ¿qué hago? ¿Voy para allá o O qué hacemos? Pero es que de aquí no fue ¿Es que te lo pones de cierta? No Dios mío, no voy a hacer Mira, vamos a hacer una cosa Yo te llamo un rato Adiós Adiós Quédate, imagínate Que esto no sea el reto Pues si fuera el reto Hace rato Yo le iba a contar cuantos Es bien difícil El reto Pero es el reto Que canta Lisa M ¿Se no sabe ¿Tienes para? ¿Aló? ¿Aló? Ah, buenos días ¿Qué lindito? Suáh 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 Claro, claro Claro Para que aprenda Vale volumen al televisor Cuando uno está escuchando ¿Eres un Suáh 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 Bueno, ya tengo una vuelta con más De nuevo en la mañana Por acá Por la mega El reto Suáh Suáh La próxima semana Nos enfrentaremos a otro Reto Reto